Le habla la señora Esther Sandoval, voy a estar leyendo el libro con ustedes, Jorge el Curioso visita el acuario. Este es Jorge, perdón, es un monito bueno y siente mucha curiosidad por todo. Hoy Jorge y el señor del sombrero amarillo, miren a Jorge, el señor del sombrero amarillo, fueron a visitar el acuario. Jorge le dijo el señor, por favor, espérame aquí mientras voy a comprar las entradas. Jorge trató de esperar, él trató, pero estaba muy entusiasmado. ¿Qué había allí adentro? Quería ver qué había del otro lado de la pared, pero era muy alta. Se meterá en problemas, Jorge. Vamos a ver. De repente escuchó, splash, y después, plaf, el agua subió por los aires. La gente gritaba, ¿qué podría pasar? Jorge sintió curiosidad. Dio un salto pasando por arriba de la puerta y entró al acuario. Se quedó sorprendido. Miren a Jorge, sorprendido que está, mira. Había dos ballenas beluga nadando justo frente a Jorge. La mamá beluga y su bebé nadaban frente a él. Y no muy lejos de allí, había una familia de lobos marinos, zambulléndose y salpicando. ¡Qué divertido! Jorge observó que la gente caminaba hacia una gran puerta. ¿Qué más se podría ver? Siguió a la multitud. ¿Y qué habrá pasado con el señor del sombrero amarillo? ¿Dónde estaba? Allí dentro estaba oscuro y había peces por todos lados. Jorge se había, perdón, Jorge no sabía dónde empezar a mirar. En un tanque había pirañas con dientes filosos. En otro tanque había caballitos de mar. Y en otro tanque había un pulpo rojo gigante. Miren las pirañas, los caballitos de mar y el pulpo. Jorge vio un grupo de niños que estaban en el centro de la sala. Un empleado del acuario señalaba diferentes animales marinos. Esa es una estrella de mar. Esa es una almeja. Y este es un erizo. Cerca de allí había un tanque bajo. Un tanque bajo, largo y colorido. Era perfecto para ir a tocarlo. Pero ahí dice, no toque. Jorge sintió curiosidad. Al meter la mano en el agua, un gran cangrejo salió rápidamente de debajo de una piedra. Directamente, directamente hacia su dedo. ¡Crack! ¡Ay! Pobre Jorge. Ese tanque no le gustó. ¡Mmm! Jorge se deslizó por debajo de una puerta hacia la luz del sol. Pero, ¡oh! ¿Qué había allí? Jorge vio unos peces gordos y graciosos, blancos y negros, que parecían volar en el agua. Mientras observaba, algunos de ellos volaron fuera del agua. ¿Qué tipo de peces son estos? ¿A dónde fueron? ¿A dónde fueron? Se preguntó Jorge. ¡Mmm! Ahí va Jorge. Jorge se metió en el tanque y trepó por las rocas. Claro, no eran peces, eran pingüinos. Jorge saltó como un pingüino. Ale dio con sus brazos como un pingüino. Y caminó como un pingüino. ¡Ja, ja, ja! Un montón de gente se acercó y se rió. Pero cuando Jorge se deslizó de barriga como un pingüino. ¡Mmm! ¿Qué creen que habrá pasado, ah? Jorge, no, justo llegaron los empleados del acuario para darles de comer a los pingüinos. ¡Un mono! ¿Qué hace un mono con los pingüinos? Jorge abrió la puerta para escapar. Y todos los pingüinos salieron corriendo. Hacia había pingüinos por todos lados. Los empleados se enojaron con Jorge. ¿Cómo iban a hacer para atrapar a todos los pingüinos? ¿Tienes idea cómo podrían atrapar ellos a todos los pingüinos? ¡Mmm! 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 Con todo, con toda la emoción, nadie notó que un pingüinito se cayó al agua. Nadie excepto Jorge el Curioso. El bebé pingüino aún no sabía nadar. De la manera que solo un mono puede hacerlo, Jorge se agarró de la soga que colgaba sobre el tanque de las ballenas beluga. Y se balanceó sobre el agua salvando al pingüinito. El director del acuario y el señor del sombrero amarillo escucharon el alboroto y fueron corriendo. Ese mono salvó al pingüinito, dijo un niño entre la multitud. Nadie más podría haberlo salvado, dijo una niña. El director le agradeció a Jorge su ayuda y lo nombró miembro honorario del acuario. Le sirvió para algo la curiosidad de Jorge. Jorge se despidió de sus amigos pingüinos. No veía la hora de regresar al acuario para visitarlos otra vez. Cororín colorado, este cuento se ha acabado. Fin.